Vale, esta canción va para mi grupo de teatro musical, que estamos haciendo el musical de Gris y voy a cantar una de las canciones que hace mi papel, que es el de Sandy. Gracias. Y tengo que admitir que no sabré vivir sin ti, no ves que yo sin ti me muero, te esperaré mi amor sin fin, ¿qué voy a hacer si no? Sin ti no sé lo que es vivir, me muero sin remedio por ti. Hoy sé que no hay vuelta atrás, si me dejas y te vas, no sé lo que haré, vivo enamorada de ti, vivo enamorada de ti, vivo enamorada de ti. Mi mente dice, sal corriendo, mi alma grita, ve tras él, lucha por tu amor y eso es lo que voy a hacer, me muero sin remedio por ti. Hoy sé que no hay vuelta atrás, si me dejas y te vas, no sé lo que haré, vivo enamorada de ti, vivo enamorada de ti. Vivo enamorada de ti. Vivo enamorada de ti. Gracias. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.